Hoy tenemos el unboxing express o desempaquetado del Vivo Y16 Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es el tema de los emails Este equipo cuenta con 1 y 2 emails ¿Eso para qué sirve? Para tener doble SIM card Lo otro que deben de tener muy claro es el tema del almacenamiento Este equipo viene de varias versiones La que estamos manejando actualmente de 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento Hay otra versión de 3 GB de RAM con 32 GB de almacenamiento Y otra de 3 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento Y la última de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento Y vamos a encontrar que trae este equipo en la caja Bueno, vamos a encontrar el equipo Bueno, acá resalta batería de 5000 mAh Lector de huella, generalmente la huella viene a este lado Y cámara dual con inteligencia artificial Bueno, acá el lector de la bandeja SIM o la SIM card y la micro SD Conector jack y conector, bueno, esto es para los amantes de manos libres Y conector tipo C Me parece algo muy bueno porque en versiones anteriores manejada tipo A Entonces que venga tipo C bastante bien El micrófono y la salida de audio Que tiene una sola salida de audio es lo normal que trae este equipo Su guía rápida, bueno, viene con un cargador estándar No es un cargador turbo ni nada por el estilo Pero ahí está Y acá me quedé donde viendo generalmente vivo Maneja en sus equipos manos libres En esta versión no le está trayendo Y su llave para la bandeja SIM Bueno, acá me quedé viendo el manos libres Ya en esta versión no lo trae Y esto es lo que vamos a encontrar en la caja Bueno, en el apartado de cámaras que vamos a encontrar Bueno, este equipo con cuenta con doble cámara Con inteligencia artificial de 13 megapíxeles Vamos a hacer la prueba que tal funciona Ahí como pueden apreciar se ve bien Para la calidad de, digamos, o la gama de equipo Viene con todas las funciones clásicas de vivo Bueno, algunas las omitieron por obvias razones Porque no es una gama alta Pero trae lo esencial, se ve muy bien Bueno, se puede decir que es aceptable Vamos a mirar la cámara frontal Y como se dan cuenta también trabaja bastante bien Pasa la prueba Ahí está con todos sus efectos Bueno, en la parte de rendimiento ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, este equipo cuenta con una RAM de 4 GB Con 4 adicionales de forma virtual Y su procesador de 2.3 a 8 núcleos La versión de Android, Android 12 Y 128 GB de almacenamiento En esta versión La batería de 5000 mAh Y recuerden que este equipo Tiene la opción de soportar memoria micro SD Para ampliar su almacenamiento En la parte de conectividad ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, uno de los apartados Que más me gusta de este vivo Vamos a entrar acá a Bluetooth dispositivos Es el sistema OTG Esto generalmente lo traen las gamas premium De cualquier marca Y esto es para conectar equipos periféricos En memoria USB O compartir carga de este equipo A otro dispositivo Wi-Fi a doble banda Sistema Bluetooth 5.1 Y lo normal Lo que es GPS Y las demás funciones Recuerden que casi que todo Lo encuentran a este lado Bueno amigos Esto es a grosso modo Este Vivo Y16 Es un equipo Entre comillas Sencillo Apenas Es muy bonito Me gusta mucho El estilo que trae Se ve muy elegante En este color dorado Y bueno Ahí lo tienen De resto es un equipo normal Para trabajo O esas personas Que recién están iniciando En el mundo de los smartphones Es muy buena opción No siendo más Chao Hasta un próximo video Chao Chao Chao